No es lindo estar solo, no es siempre Fuimos hechos para vivir en compañía No me digas que no quieres un abrazo No te quiero, no me digas que no Que no necesitas, necesitas conocerle Necesitas conocerle, necesitas ese abrazo Desinteresado Necesitas conocerle, necesitas conocerle Necesitas ese abrazo, desinteresado No me digas que no, necesitas a un padre No me digas que no, necesitas su palabra No me digas que no, necesitas una caricia Necesitas conocerle, necesitas conocerle Necesitas ese abrazo, desinteresado Necesitas conocerle, necesitas conocerle Necesitas ese abrazo, desinteresado Necesitas ese abrazo, desinteresado Necesitas conocerle, necesitas conocerle Necesitas conocerle Necesitasования Necesitas conocerle, necesitas conocerle Necesitas conocerle, necesitas conocerle Gracias.